Una unidad especial de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado comenzó hoy en el área oeste un nuevo esfuerzo para orientar a los patronos en Puerto Rico sobre la importancia de que cumplan con la ley que los obliga a asegurar sus negocios y empleados con las pólizas de la corporación. Personal de dicha dependencia se tiró a la calle este jueves con el fin de educar a comerciantes sobre los riesgos a los que se exponen de no estar asegurados. Los trabajos liderados por la directora del área de seguros de la corporación, Rumari López, empleados del recién creado Task Force de Inteligencia y Evasión, visitaron varios establecimientos en donde educaron a los propietarios sobre la importancia de cumplir con la ley. Según datos de la corporación, actualmente hay miles de patronos en Puerto Rico que no cuentan con la protección que solo ofrece la póliza de la corporación y dicho incumplimiento mantiene sus negocios pendiente en un hilo. El administrador Jesús Rodríguez Rosa exhortó a completar el trámite en las oficinas alrededor de la isla o a través del portal cibernético www.fondopr.com.